Aparte de eso, de la escasez del agua, ha aparecido de momento a otro el servicio del agua por cinterna. Esto han venido suministrando agua a las comunidades, pero agua de dudosa procedencia. Son aguas provenientes de pozos que no tienen el tratamiento necesario para el consumo humano. Y, casualmente, ha habido un brote de hepatitis, enfermedades que tienen que ver con riñones, problemas renales, problemas gástricos, que se presumen son a causa del consumo de este tipo de agua. Para que las instituciones competentes se aboquen, por un lado, a determinar cuáles son las causas de la escasez del suministro de agua en la frontera. Pero, por el otro lado, estaremos también exhortando, invitando a este Parlamento a instituciones como Corpo Salud, Barrio Adentro.